¿Cómo va ese peregrinaje? El peregrinaje bien, bien, ya subimos antes Ahora ya está por aquí La cuesta de una turista ya está ahí arriba Animar al equipo de caja rural seguro RGA, ¿no? Sí, sí Ya ves cómo vamos Muy bien Pues aquí estamos todos apoyando a la vuelta ciclista Como buenos asturianos de verde Vamos a hacer un poquito de marea verde Ahora sí ya soltamos todas Ahora sí ya soltamos todas, que será verde todo Vámonos Venga Pues la verdad que aquí estamos muy bien En primera fila Esperando a los ciclistas Un sitio estupendo el que habéis encontrado, ¿no? Sí, genial Muy bueno ¿Me enseñáis cómo vais a animar a los corredores cuando vengan ahora? ¡Vamos! 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 ¡Venga David! Estamos en tierras asturianas disfrutando con el paso de la vuelta Y supongo que muy contentos con la respuesta que ha tenido la gran marea verde Pues por supuesto La verdad es que es el tercer año que llevamos a cabo esta iniciativa Y estamos sorprendidos por la cantidad de público que de alguna manera se acerca a las fanzones A hacer kilómetros para conseguir kilos de alimentos para los bancos de alimentos Y además hoy es un día espléndido en un marco incomparable como son los picos de Europa La verdad es que estamos muy muy orgullosos de esto Mucha gente haciendo kilómetros en la bicicleta solidaria Aunque la hemos visto predicando con el ejemplo también, ¿eh? Hombre, pues claro, siempre que tenemos alguna etapa de la vuelta ciclista a Asturias O de la vuelta ciclista a España En la que colaboramos con las fanzones Pues procuramos que todos los empleados al menos Hagamos y demos ejemplo donando 100 kilómetros Y donando kilos de alimentos a los bancos de alimentos ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.